¿Usted cree que la hermana Carmela es la animita de Rauco? Sí, es por acá. Para Televisión Regional y también para el canal español de Violet, ¿ustedes creen allá en sus casas que la hermana Carmela es la animita de Rauco? A ver si me sigue cámara, por favor. Vamos a entrevistar a las personas. Señora, usted que está con el celular, no se vaya, no se arranque. Señora, por favor, ¿usted cree que la hermana Carmela es la animita de Rauco? Sí, realmente ya llevamos dos, sí, tres, no, cuatro más o menos, y cuatro podría ser. Y nos informan por interno que viene una de las grandes implicadas, la hermana Carmela. Hermana Carmela, sí, sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hermana Carmela, para el diario La Rosal de Pelarco online, ¿usted cree o se dice por ahí que usted es realmente la animita de Rauco? No, 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 no.